El Centro de Rehabilitación, Cuidado y Estimulación TikTok realizará un taller para la buena nutrición de los niños. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. Yamilat Tijo, fisioterapeuta y máster en Neurorehabilitación, expresó la importancia de la buena alimentación en los niños. Bueno, a través de la buena alimentación o la nutrición consciente, estamos evitando enfermedades o patologías no transmisibles como la hipertensión, la diabetes o la obesidad, que en última se pueden crear desde la niñez. Entonces, TikTok quiere siempre inculcar a los padres la coarticulación o el hilo conductor que debe tener tanto la actividad física como la buena nutrición para el aprendizaje tanto cognitivo como motriz de estos niños. El centro TikTok busca estimular e inculcar a los padres la importancia de los buenos hábitos alimenticios, partiendo desde la alimentación de sus hijos de manera consciente. Estamos acá desde el centro de cuidado y estimulación TikTok de cuidamos, invitándolos a todos ustedes a el taller de nutrición consciente que se realizará en el restaurante Rivarolo, que queda en Villa Campestre, el día 2 de marzo a las 9 de la mañana. Es por ello que realizarán en Tuluá un taller para estimular la nutrición consciente y la actividad física. El nutriólogo Eduardo García, también fisioterapeuta, nos va a dar un taller acerca de cómo debemos alimentarnos mejor y en últimas mejorar tanto nuestra capacidad física, nuestra capacidad cultural, nuestra capacidad emocional y social. La invitación es para padres e hijos que deseen aprender sobre este tema.